Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Este sábado pasado se realizó otra fecha del ciclo Maipú en concierto, con la presentación de Néstor Rolán y Alberto Bianco, los cuales deleitaron a una platea tanguera que disfrutó de principio a fin el espectáculo que se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. Solo hallaba consuelo en las notas de un tango y un sol que lloraba el bandolino. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otros y en lo cual tu sonor y corazón. Es un gusto enorme compartir esta noche, esta noche aquí en la ciudad de Maipú. Para mí es la primera vez que vengo, un hermoso teatro. Y bueno, para hacer un show de tangos, justamente con un gran compañero como es Alberto Bianco, también que lamentablemente por razones de salud, con una gripe muy, pero muy fuerte, con mucha fiebre no pudo venir. Y gracias a que conseguimos un cambio del mismo nivel que Alberto, que es el señor Ricardo Marín, podemos estar acá junto a tres músicos excelentes y para tratar de hacer un show que les guste a todos, no más que nada. Anoche de nuevo, te vieron un sol, ando, noche de nuevo, te estoy de mi lado, a que te hambre de mitos y después de todo. Hoy voy a otro, se me está dejando un gran beso, y vos sos la mía, y yo, los saldo en la vida, quién sabe lo que, y yo voy por todo, voy por la prensa, soy vos, no podemos, vos, ven a hacer. Realmente no me esperaba, pero que me está sonando el celular, ahí está. No esperaba esta sorpresa, desgraciadamente Albertito, bueno, está con esa gripe, bueno, no se puede hacer nada, ¿no? Y bueno, vamos a pasar una noche de tango muy linda, con esto ya tenemos unos cuantos kilómetros hechos juntos, y vamos a tratar de que la gente se lo haga muy feliz, estamos muy contentos de estar acá, y como dijo Néstor, tres músicos increíbles, y hay sorpresas también en el escenario, así que bueno, bárbaro, una noche de tango hermoso. desde ya agradecer a la Municipalidad de Maipú, al señor Intendente, al Director de Cultura Ángel, a todos, a todos que hicieron posible este momento, y bueno, ojalá que mañana o la semana, en lunes, todos estén comentando este show, donde vamos a dejar todo, y espero que sea así, ¿no? Exactamente, vamos a vivir un momento hermoso, nosotros la pasamos muy bien en el escenario, yo creo que la gente también, se da una cosa muy linda con el público, y no va a ser la excepción Maipú, vamos a pasarla muy bien, de verdad. La verdad que se aspira mucho tango aquí, y tiene esa cosa especial, por eso vamos a tratar de dejar bien el tango, bien parado, es una presión especial, justamente ayer que fue el día del tango, del cantor, creo que mejor homenajearlo a don Carlos Gardel, en una noche especial de tango, así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias, en un teatro que tiene historia, una gran historia, una gran historia, y que bueno, por suerte, hemos pasado nosotros, por este escenario vamos a pasar, y vamos a ver lo que pasa, después de ahí, nos va a decir la gente, o no nos dejan salir, o nos volvemos nunca más, o volvemos. Pueden pasar varias cosas, pero mantén. No, gracias, gracias de verdad por la oportunidad, gracias Néstor, por convocarme, y bueno, como siempre, vamos a pasar un momento, realmente hermoso, nosotros, en serio lo digo, es muy lúdico lo nuestro en el escenario, la pasamos muy bien, y creo que la gente lo capta de esa manera. ¡A ver esas palmas! ¡Esa! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! La quiero porque ella es así, con su corazón de grillo, me gusta lo único que a mí, el café y el cigarrillo, sentarse a la mesa de un bar, o sin plata, carnidad, así como es, rebelde y angelical, así como es, superviviente y sal. Nosotros tratamos de hacer un espectáculo que no sea, a ver, que no sean como dicen, que el tango es triste, que el tango es, que es del cornudo, y todo eso. Nosotros tratamos de hacerlo alegre, que la gente se divierta, y nos divertimos nosotros, se divierte la gente, creo que pasamos un momento agradable, donde ya se van a dar cuenta, porque, les digo todo esto, cuando pasen todo. Así que por eso, o nos matan, o salimos airosos, ¿no? Bueno. Nosotros seremos airosos. Siempre, por suerte. Nos salta y nos saltaron, en cosquino cascaron, y en monte. Volvemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos a monte próximamente. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Avanzan los arreglos programados para la pileta, y el polideportivo municipal, Nahuel Laportilla, Secretario de Deportes y Recreación de la Comuna, nos pone al tanto de las novedades en esta materia. Bueno, quería hablarles un poquito, que ya vamos a comenzar con la obra del gimnasio del polideportivo. El objetivo es un poco reestructurarlo, y bueno, y volver a tenerlos en condiciones, en reparación. Lo que vamos a hacer ahora, es van a sacar el revoque de toda la parte exterior del gimnasio, y se va a poner un revoque nuevo, más resistente, y que no deje pasar la humedad. Este va a ser uno de los primeros, tres, cuatro pasos que va a realizar el municipio, en arreglos de este gimnasio que hace muchísimos años que se está trabajando, y el objetivo principal es arreglar la parte de afuera, para después comenzar con los servicios de la parte de adentro. Con respecto a los vestuarios de la pileta cubierta, cuando la pileta se comenzó su obra, se anexaron a lo que era el vestuario de la cancha de fútbol, que existían en el polideportivo. Lo que hicimos ahora, nosotros en su momento, se hicieron los vestuarios nuevos, en lo que es el gimnasio del polideportivo, y una vez que se terminaron, se anexaron el vestuario de fútbol a la pileta cubierta. La siguiente etapa, era una vez que nosotros veíamos que había algún problema con los caños viejos, de la parte vieja de los vestuarios, este lo íbamos a arreglar. Entonces empezamos con esta primera etapa, que es la del baño de varones. Y la siguiente va a ser, la siguiente etapa más ahora en diciembre, el baño de mujeres. Con el objetivo de, lo vamos haciendo en etapas, para no cortar las actividades que allí se realizan. Llegaron al vivero municipal distintas especies, para forestar zonas de Maipú. En esta entrevista, Carlos Villalba, subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verde, nos detalla las especies a las que podrán acceder los vecinos, para plantar en sus veredas. Llegaron desde el Ministerio de Agroindustria, de la provincia de Buenos Aires, ejemplares para forestación, de la parte del aloblado público. Están a disposición de la Secretaría de Obras y Servicios, en calle Alsina. Las especies que llegaron son 150 frenos americanos, llegaron álamos, llegaron sauces, arbustos variados, son todos trepadoras, o sea, para pared, y llegaron 100 pinos, para forestar lo que es el parque industrial. Bueno, ahora hicimos una convocatoria de un pedido nuevo, donde van a estar llegando en la semana, frenos y algunos plantines de especies florales. Bueno, a la comunidad, a la gente que quiera forestar en su parte privada, en su frente, se le sugiere que se acerque a la Secretaría, se le va a entregar alguna planilla, donde va a requerir la cantidad de ejemplares, y por especies que necesite para forestar lo que es su hereda. Estamos en el barrio de los policías, de las 15 viviendas, junto al intendente Bateas Rapalini, parte de su equipo, están llegando el gas natural aquí. Sí, sí, esto es un proyecto que había quedado de Aníbal, y bueno, se terminaron de hacer todas las conexiones, y todos los permisos, para poder dar gas a las 15 viviendas de los policías, que esto era algo que había quedado pendiente. Y pusimos mucho foco en este sistema, porque obviamente, no solo porque hace frío, sino la necesidad de tener los servicios básicos. Por ejemplo, vemos algunas viviendas que tienen las chanchas, lo que todos sabemos lo que significan los costos. Con esto beneficiamos mucho al usuario, reduciendo muchísimo los costos de mantenimiento, y sobre todo, algo normal como tener gas, ¿no es cierto? No es lo mismo suministrar y hacer todo lo que se necesita hacer para tres viviendas, que para cien viviendas. Pero para el municipio, para el intendente, lo importante ya es una sola familia. Y multiplicada por dos las familias, siempre vale el esfuerzo. Así que, el objetivo siempre está pensando en la familia de acá de Maipú, y bueno, y de las armas, como decía el intendente, pero a nosotros nos importa, tanto una familia, como cien, como mil. Bueno, ahora digamos, se está habilitando lo que es el barrio de la policía, también hay cuatro proyectos más, que bueno, a medida que ya los vayan habilitando, el usuario se va a poder ir conectando. Hay cuatro carpetas más, Juan Carlos, que ya han presentado a la empresa también para empezar a generar toda la documentación y después habilitar. Y bueno, faltarían seis más para completar los 16 proyectos, que ya están en carpeta para los distintos barrios de Maipú. ¿Estaba muy lejos el gas de acá? No, estaba a 200 metros, pero 200 metros parecen a una gran distancia cuando no hay la iniciativa y acá el gobierno municipal tomó la iniciativa de proveer del servicio a este barrio que se ha ejecutado hace poco tiempo. Y bueno, en este momento nosotros terminando los trabajos técnicos operativos para ya dar el fluido, habilitar el fluido, ya está habilitado sobre la red. En unos 10 días aproximadamente va a quedar cargada toda la obra en nuestro sistema de computadoras y vamos a poder empezar a habilitar a cada uno de los usuarios que gestione el servicio de gas, ¿no es cierto? ¿Se queda disponible en la puerta de la casa de cada uno y cada usuario puede hacer la tramitación en Camusi para que le den el medidor y le instalen el servicio? Sí, así es correcto. Ya el gas está disponible para todos los usuarios en este caso y cabe aclarar porque rigen ciertas restricciones al suministro de gas a raíz de que el sistema está saturado al 100%, pero esto era una obra y un barrio presentado ya con anterioridad al primero de mayo de este año con lo cual puede obtener el fluido cada uno de los vecinos, puede habilitarse y conectarse a la red. La ampliación del gas es muy importante, seguramente próximamente vamos a estar inaugurando o trabajando con todo lo que es la cuestión de las cloacas para este barrio también de las 15 viviendas de policía, así que bueno, trabajando para tratar de llevar los servicios a todos los maipuenses que esto es como la misión que la gente nos elige para que pueda contar con todos los servicios rápidamente. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!